bueno familia díselo a tu Ale bienvenidos a making of the beat bueno pues bienvenidos de nuevo al canal y con lo que vengo hoy es con un remix de mi hermanito Suárez bueno pues el tema que vamos a trabajar hoy se llama centrado este remix ya tiene unos dos años que lo saqué pero aún así es uno de mis favoritos y me encantaría compartirlo con ustedes por eso estoy haciendo este vídeo añadir también que la producción original fue creada por jones darle las felicitaciones porque hicieron un trabajo increíble bueno pues el primer sample del que partimos fue este de aquí le bajamos dos semitonos le añadimos el teclado que sea el sample de la guitarra entonces lo refuerce con le metí un sinte que se me ocurrió la idea de un tema de mary jay con laurin gil le añadí también este sample de él el cuy jay que también lo cogieron en el tema de monica xd xd Quiero, 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 quiero Quiero, quiero, quiero Don't you believe Del grupo Dru Hill Yeah, 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 yeah Aquí tengo este cremor Son tres vinilos Con 100 baterías cada uno Lo compré en su día ahora está la mierda de hey boy hey girl, me lo envió jesús jesús saludo esto ya lo había enseñado en otros videos, esto lo voy a poner en todos los videos porque imagínense 300 baterías, esto es una joya esto hay que tenerlo, es así bueno vamos a hacerle el bajo ahora y ahora los acordores hey y 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 como pueden escuchar en esta parte le añadimos unas cuerditas de orquesta y unas guitarritas de R&B también el remix si lo escuchan completo tiene un solo de synth que no lo muestro en el video para no extenderme mucho pero vamos que el tema lo lleva y les invito a que lo escuchen simplemente oye familia muchas gracias por su tiempo por su apoyo 1 2 y 3 acción bueno familia pues esto es todo espero que les haya gustado y contarles la última sorpresa tenemos también un nuevo fichaje en el estudio directora de video y guitarrista ven para que te vean Alejandra dale caña colega y 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